Los montajes de fuerza poderosa, el dinero ha tenido que a ti ya va a salir. Y malo cualitario, a la tierra que la periódica, el dinero ha tenido que a ti ya va a salir. El dinero ha tenido que a ti ya va, que va a salir. Y tú no estás corriendo, no lo irás, no lo irás, no lo irás. Así con el gran grito, al poder de la volcán. Y a todo el cariño, a la tierra que la periódica, el dinero ha tenido que a ti ya va. Y a todo el cariño, a la tierra que la periódica, el dinero ha tenido que a ti ya va. Y a todo el cariño, a la tierra que la periódica, el dinero ha tenido que a ti ya va. Y a todo el cariño, a la tierra que la periódica, el dinero ha tenido que a ti ya va. Y a todo el cariño, a la tierra que la periódica, el dinero ha tenido que a ti ya va. Y a todo el cariño, a la tierra que la periódica, el dinero ha tenido que a ti ya va. Y a todo el cariño, a la tierra que la periódica, el dinero ha tenido que a ti ya va. Y a todo el cariño, a la tierra que la periódica, el dinero ha tenido que a ti ya va.